Para presentaros un poco los resultados y las actividades que se han hecho en un proyecto llamado Music Team en el que nuestro conservatorio participa a través de la AMPA, de nuestra AMPA de conservatorio y la Escuela de Música y a la que estamos involucrados existen asociaciones. Las organizadoras y coordinadoras son de Italia. Sí, pasen, pasen. Venga, pasa. Y cuando se acende, os apuntamos y estamos las dos, ¿vale? Si nos rompe. Manuel, arriba aparece grad, en rojo. Vale. ¿Está bien? Ok. Cierra, bueno. Bien. Pasa, pasa. Venga, pues, vamos a hacer. Sentadlo vosotros también. Tiene tres. Tiene tres. Gracias por venir. Yo estaba diciendo que es un proyecto llamado Music Team en el que estamos siete asociaciones. Las coordinadoras son de Italia. Es el Tepio y Apolo. Y con ellos están de coordinadores del Observatorio Juvenile de la Universidad de Salerno. Junto con la Orquesta Scarlatti. Y luego, aparte de ellos tres, que son más o menos los organizadores de este proyecto, también estamos nosotros, que somos la AMPA, el Observatorio de la Escuela de Música de San Javier. Esta CAE, de Marresa, que ha venido Lasi, en representación. Y esta también Play Motif, de Jir, que ha venido Lucía, en representación. Y por último está también Solidad y el Arte, de las Azores, que ha sido el lugar en el que se han encontrado por última vez el 20 de marzo. Bien, este proyecto lleva en marcha desde casi 2018, entonces llevamos ya desde que éramos muy jóvenes algunos. Y termina este próximo 2 de septiembre, después de haber hecho un par de movilidades, una en Italia, en Mayori, donde estuvo Lucía, junto con dos de nuestros jóvenes ya que terminaron, que fueron Guillermo y Jennifer, y no han podido venir. Y luego también estuvieron Edurne y Raúl en las Azores, en la última movilidad. Y aparte de todo esto, hemos hecho varios encuentros online y demás. Y bueno, yo simplemente estaba aquí para presentaros y para dar paso a Lucía, creo que es a... No, a Nasa. ¿Vale? Es el que va a presentaros un poquito cuál es igual el proyecto. Vale, pues muchas gracias. Yo vengo de Marresa, es una pequeña ciudad, 75.000 habitantes. Cerca de Barcelona. Somos una asociación juvenil que trabajamos en el ámbito del tiempo libre, de la educación en el tiempo libre. También utilizamos o tenemos como un elemento identitario sería el juego. Jugamos y aplicamos el juego en las formaciones, en las dinamizaciones de actividades, en la gestión de proyectos y de actividades para jóvenes. Entonces, un poco el juego es nuestro elemento transversal, conductor de muchas de las actividades que realizamos. Mi intención es hacer un poco una fotografía de lo que es o ha sido musici. Es una fotografía como muy objetiva, muy neutra, muy blanca. Seguramente los proyectos europeos tienen una doble dimensión, ¿no? Una más organizativa, más de elaboración de productos. Y esta es la que, de algún modo, pues, intentaré explicar brevemente. Pero los proyectos europeos tienen otra dimensión, mucho más vivencial, mucho más relacional, ¿no? La que, de algún modo, motiva a los jóvenes a participar. Y queríamos, pues, hoy dar también voz, ¿no?, a estos jóvenes o a algunos de los jóvenes que han participado en el proyecto para que también pudieran mostrar, pues, esta dimensión que muchas veces es la que queda dentro, ¿no? Los productos estarán, los resultados, las acciones, pero las vivencias son las que se llevan a casa, son las que quedan en el corazón y son las que se reenterran. El proyecto Musiquim es un proyecto realizado en el barco de los proyectos Erasmus Plus, la línea K2. Ha tenido una trayectoria larga. Se intentó, se presentó en algunas convocatorias, fue rechazado, se readaptó y en enero del 2021 fue aprobado. Y empezamos a trabajar. La situación de pandemia o de pospandemia condicionó mucho el desarrollo del proyecto y, de algún modo, pues, conseguimos una prórroga de unos meses y el proyecto, inicialmente previsto para dos años, pues, va a finalizar a principios de septiembre. ¿Cuál es el objetivo del proyecto? ¿Cuál era la finalidad? La finalidad del proyecto era crear, experimentar y dejar constancia, pues, de recursos, de técnicas, de metodologías, a caballo entre la educación formal, no formal e informal, ¿no? Que tuvieran como elemento conductor la música, la creatividad, el arte. Muy pensadas para que pudieran ser utilizadas por dinamizadores juveniles para su trabajo con jóvenes. Y, con un enfoque también muy pensado como actividades inclusivas de cohesión. Manuel ha hablado de las siete entidades. Yo presentaba mínimamente CAE, entonces, ya presentaré también, de notic, ¿no?, un poco, las actividades, todo tipo de actividades que se realizan. La asociación, formada por estas siete entidades, intentaba ser una asociación muy transversal, con una universidad, con dos centros muy especializados en el ámbito musical, en este caso, pues, el Ámbito Conservatorio, San Javier, y la nueva orquesta Escarlate de Nápoles, y con cuatro entidades que trabajan en el ámbito de la estructura, en el ámbito de la dinamización juvenil, como podían ser, pues, CAE, Dengotí, Templo de Apolo y la Solidaridad. La intención era, pues, mezclar, ¿no?, conocimiento universitario, la práctica musical, la dinamización o la intervención. ¿En qué ha consistido Musiqin? Básicamente, Musiqin tenía dos grandes bloques de trabajo. El primero, incorporar a jóvenes, las movilidades. Musiqin, en el marco del proyecto, se han realizado dos movilidades, una en Mayori, en Italia, en noviembre del 2022, de las que nos hablará Lucía, y otra en las Azores, que se realizó recientemente en abril del 2023. Eran 18 jóvenes, procedentes de los tres países del proyecto, que experimentaban, que, de algún modo, pues, ponían en práctica metodologías, actividades, recursos de dinamización. Este es el gran bloque experimental, más relacional, y Musiqin va a confluir, o va a dar como resultados, tres productos intelectuales, tres opus, según la terminología del proyecto. El primero es un manual, un manual que recoge todas las bases teóricas y prácticas de las diversas metodologías, actividades, propuestas dinámicas, y de la cual, pues, Paola nos va a explicar un poco, pues, este elemento, porque es también el contenido principal del proyecto, experimentar y definir metodologías propuestas de trabajo y de intervención. La segunda, el segundo producto, el segundo producto intelectual, sería un documento que pretende analizar la realidad de los trabajadores juveniles, de los dinamizadores juveniles, en los tres países que han intervenido en el proyecto. En este sentido, pues, se ha analizado, pues, cuál es el marco teórico, cuál es el marco legal, cuáles son el tipo de actividades o de funciones que realizan, qué formaciones hay asociadas al trabajo con jóvenes, poder hacer una comparativa, poder hacer un estudio y unas propuestas para que la formación recibida o experimentada en el marco del proyecto pudiera proseguir o pudiera tener un cierto recorrido a nivel de reconocimiento universitario, formativo o de titulado. Esta sería la, 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 y el tercer producto sería la creación de un espacio web. En la sala hay repartidos cuatro carteles con un código QR donde se puede acceder al web donde están para todas las publicaciones, los resultados y toda la experiencia del proyecto, los encuentros, las fotografías, las, es un, 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 un resumen de todas las actuaciones realizadas. Y estos tres productos, junto con las experiencias, con las movilidades, pues, son los, los contenidos básicos del, del proyecto. Finalmente, el proyecto contempla tres acciones de difusión, una en el Estado español, otra en Italia y otra en Portugal. Hoy hacemos la primera a nivel de estas acciones de difusión aquí en San Javier y el mes de julio en Italia y en Portugal, pues, también van a realizar este trabajo, esta labor de difusión. Y, finalmente, todo este proyecto, pues, ha sido posible a través de un equipo de coordinación que nos hemos encontrado, pues, periódicamente, a nivel telemático, pero que, inicialmente, contemplábamos también dos, o dos encuentros presenciales de coordinación. Uno en Manresa, que no se pudo realizar por estar en un periodo de pandemia, y otro que hemos realizado en Italia, en Salerno, en el mes de enero de este año. Y esto sería la fotografía neutra, sin emociones, del proyecto. Y ahora empiezan las emociones, ahora empiezan las vivencias. En primer lugar, Paola nos va a explicar el contenido del proyecto, de la metodología, lo que se ha intentado, lo que se ha trabajado. Adelante, Paola, vamos a, primero, a la de voz. Adelante, Paola, vamos a, primero, a la de voz. Adelante, Paola, vamos a hablar aquí para compartir la conclusión del proyecto, pero tengo que hablar en italiano. Gracias al Conservatorio y gracias a Lucia por traducir. Este proyecto es un proyecto realmente muy intenso, es la primera palabra que me viene de decir. El suyo focus fue el de descubrir los canales emotivos, humanos, importantes, que puedan, en cualquier manera, conectar todas las personas con diferentes características. Entonces, va bien así? Dimi tú, Lucia. Ok, ahora yo parlo lentamente. Y este proyecto nasce en un contexto europeo en el que hay una gran necesidad de compartir experiencias y de descubrir experiencias que puedan tener insieme las personas. Porque creemos, y nos hemos hablado mucho durante lo lanzamiento del proyecto, que una de las necesidades de hoy, que acumula todas las etas, todas las personas, entonces, parliamo de niños, de ancianos, de adolescentes, es la necesidad de la coesión, de la colaboración y de la que nosotros llamamos arte participada. ¿Tudo claro? ¿Tudo claro? ¿Oni tanto me fermo? ¿Me dices, Lucia? ¿Tudo claro? ¿Tudo claro? ¿Tudo sí, gracias. Entonces, estamos partidos de la persona. Estamos partidos de la persona cuando hemos hecho la primera experiencia y la idea de esta aplicación metodológica es de tener la persona, las sus características, las sus características, las sus particulares al centro de la acción social. Entonces, quiere decir una gran atención a toda la diversidad de la persona, a todos los lugares, los ambientes, los contextos sociales en los que las personas vivan y la música, con la música con toda una serie de otras experiencias artisticas, ha podido ser el collante que, de repente, nos ha hecho vivir esta experiencia de coesión. ¿Tudo claro? 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 La particularidad de esta metodología, que después nos hemos escrito en este manual, del cual estaba hablando primero el collega, es que todo lo que estaba fissado en esta metodología, es nado de una experiencia condivisa. Oh, finalmente veo las personas. ¿Tudo claro? ¿Estupendo peligroso, no? Entonces, hemos compartido las reflexiones y las experiencias que cada uno de nosotros ha vivido y de esto viviendo la experiencia son naciones de las líneas metodológicas. ¿Qué significa que son naciones de líneas metodológicas? Son naciones de las actividades que se pueden dar vida a una replica de estas experiencias, de naturaleza social, de coesión, de inclusión, de música participada. La cosa más importante, me parece, de este proyecto que hemos hecho es que hemos tratado de rendir esta experiencia artistica accesible a todos. ¿Es claro? ¿Se entiende? Bien, estamos muy contentos de esto. La otra particularidad de esta metodología es que no somos partidos de un pensamiento, de una cosa condivisa a través de las palabras, sino partidos a través de una experiencia emotiva. Cioè, las emociones son aquellas que han guidado, en cualquier manera, todas las experiencias que hemos vivido juntos. Hemos hecho tantas actividades y estas emociones son la base de partencia para luego empezar a poner en orden una serie de líneas pedagogicas y metodológicas que podían ser de sostenerse, de ayuda, de apoyo, de apoyo, de estimación a otras personas, a otras personas, a otros job workers que decidan de, como decir, entreprenderme esta strada y de trabajar en contextos diferentes sociales. Yo, en un momento, me fermo y quiero conferma. Si se me ha visto, si capisce todo. Si capisce todo, menos mal. Ok, quindi, le idea centrali son partire dalla persona, proprio dai suoi bisogni, dalle sue caratteristiche e creare prima di tutto una relazione tra lo yacht worker, cioè questa figura che viene messa in luce come educatore sociale che utilizza tutte le sue caratteristiche, diciamo, per entrare in relazione e per fare entrare in relazione, in questo progetto la centralità della persona viene in qualche maniera illuminata più dalla musica, perché? Perché la musica è un elemento che ha una grandissima potenza che è la comunicazione non verbale, quindi la musica passa sopra a tutte quelle che possono essere le difficoltà comunicative di qualunque natura, a partire dalla lingua, per arrivare al disagio, per arrivare alla diversa abilità e quindi siamo partiti proprio da questa forma comunicativa che ci ha fatto entrare in connessione nonostante la lingua differente, nessuno si conoscesse, anche un po' di paura, perché all'inizio quando tu sei in un gruppo dove non conosci nessuno c'è una sorta di paura, di timidezza, di imbarazzo e la musica che si è poi via via arricchita di altre esperienze artistiche, quindi abbiamo lavorato con il corpo, abbiamo lavorato con la voce, abbiamo lavorato con il movimento e con la danza, abbiamo lavorato con i materiali, con la strumentazione, con quelle che vengono chiamate le installazioni artistiche effimere, ovvero delle installazioni artistiche che non sono fisse, costruite tutte insieme, cercando di offrire una serie di opportunità in cui ogni partecipante potesse trovare il suo posto. E' esattamente questa la linea centrale di questa metodologia, cioè offrire una serie di modelli metodologici attraverso prima di tutto la musica, ma poi con tutta una correlazione di altre esperienze artistiche che possa in qualche maniera dare a tutti la possibilità di partecipare, ma non soltanto di partecipare, di essere riconosciuti come partecipanti attivi, importanti, e quindi dare la possibilità a tutti di esprimere le proprie emozioni. Perché se io voglio entrare in relazione con una persona, devo fare in modo di creare una situazione di benessere in cui chiunque con disagio, con diversa abilità, con una situazione complessa, con una demenza senile, nel caso di un anziano, abbia la possibilità di comunicare con me e io abbia la possibilità di comunicare con lui. Tutto chiaro, Lucia? Ho parlato troppo? Per me sì perché io lo caratterisco, ma l'ultima cosa che dico è che uno degli elementi che vengono molto messi in luce in questa metodologia è quella che viene definita educazione informale, cioè quella educazione che non si impartisce nei luoghi di istituzione, come può essere la scuola, l'università.